El gigantesco asteroide 4179 Tautatis de casi 5 kilómetros de diámetro, está haciendo noticia ya que durante su órbita alrededor del Sol hará un gran acercamiento a la Tierra el 12 de diciembre. Tautatis viaja a una velocidad de 15 kilómetros barra S, y se espera que alcance la distancia de 6,9 millones de kilómetros de nuestro planeta a las 6 y 40 hora UTC del 12 de diciembre de 2012, según los registros que tiene hoy el Laboratorio de Propulsión de la NASA. El asteroide es uno de los cuerpos celestes más estudiados y tiene muchos acercamientos a la Tierra con períodos cada 2 y 4 años, intercalados. Durante su llegada el 29 de noviembre 1996, el veterano investigador Esteve Nostro del Laboratorio de la NASA, dijo que Tautatis, no constituye una amenaza significativa para la Tierra, al menos por algunos cientos de años. El especialista realizó también los estudios en 1992, informó la NASA. Según la agencia espacial estadounidense, el asteroide fue descubierto en 1989 y tras realizar los estudios se reveló que mide nada menos que 4,6 kilómetros de diámetro en un sentido y 1,9 kilómetros en otro. En comparación a los pequeños asteroides de 30 a 50 metros, Tautatis es un foco de atención para muchos investigadores. Es considerado uno de los más extraños cuerpos del Sistema Solar, dijo Esteve Nostro, en su previo estudio. El científico agregó que esto se debe a, su peculiar rotación y forma dispar, que se asemeja a dos piezas de roca unidas por un estrecho cuello, como estructura, informa la NASA. Ostro explicó también que los rasgos extraños de este cuerpo rocoso podrían ser el resultado de una historia de violentas colisiones. Los asteroides son compuestos por rocas y metales, y por su composición de elementos químicos raros, la comunidad científica ve en ellos una fuente importante de recursos. Ellos estiman que existen más de 100.000 entre los que orbitan el Sol y son muy cercanos a la Tierra. Para Esteve Nostro el hecho de vivir entre un enjambre de asteroides, es importante para el futuro de la humanidad. De una parte pueden enseñar a conocer mejor la formación del Sistema Solar, y de otra parte es porque, contienen valiosos minerales. Esta es la razón por la que son destino de numerosas misiones espaciales, agrega, según informa la NASA. En sus acercamientos, el 9 de noviembre 2008, Tautatis se paseó por el cielo vecino a 7,5 millones de kilómetros, mientras que el 10 de octubre de 2006, no alcanzó a superar la distancia de la Tierra y el Sol, que es de 150 millones de kilómetros, y pasó a 255 millones de kilómetros. El 29 de septiembre 2004, fue su mayor acercamiento del siglo XX, llegando a la distancia de 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, mientras que el 29 de noviembre 1996, fue de 5,2 millones de kilómetros. Tautatis pertenece al grupo de asteroides cercanos a la Tierra que son preocupación de los astrónomos. Por potenciales riesgos está clasificado entre el grupo de asteroides cercanos, sin embargo no constituye una alerta de algún tipo, según los registros de la NASA. Asteroides con alerta de riesgo El asteroide 2011-AC5 y el asteroide 2007-VK184 están en la lista de alerta de riesgo para los acercamientos que serán entre el 2040 a 2047 en el primer caso, y 2048 a 2057 en el segundo, según los registros de la NASA. El asteroide 2011-AC5 pasará a 30.000 metros de distancia de la Luna el 4 de febrero de 2040, señala el registro.